¿Qué quieres comerte? ¿De chocolate, de vainilla, de qué? Bueno, yo no prefiero comerme ninguna torta y no voy a gustar. Ah, o sea, ¿cuántas velas le caben a tu torta entonces? Muchas. Feliz cumpleaños a Tarbán, vamos a echar party, te organice una fiesta. Bueno, hoy comenzamos de cumpleaños, la pregunta va a ser ¿cuántas velas le caben a su torta? Y esto va a ser otra porquería para Tarbaneando la ciudad, para ser yendo. ¡Sí! A ver, ¿cómo está el alguito? Vamos a imponer el Día Internacional de la Tarbán, 26 de noviembre. ¿Cómo presentaste? ¿Te gustó? Ay, muchas gracias. Ella ya me dijo lo de la torta, creo que lo tengo por ahí. ¿Cuántas velas le caben a la torta de su novia en el cumpleaños? Ay, no. ¡Cumpleaños a Tarbán! Muchas gracias por venir, muchas gracias por venir. No, eso es muy bueno. Oye, como yo estoy cumpliendo años, estamos preguntando ¿cuántas velas le caben a tu torta? O sea, ¿para cuántas personas es? Para una sola. Para una sola. ¿Cuántas personas le caben a tu ascensor? Más, más. Depende de la ascensor. Te ha llevado a tu casa. Ay, ya está pidiendo tequila, cabrón. Sí, ya. Si cumples años, ¿cuántas velas le caben a tu torta? Me siento como un hobbit. Es pa' asustar, es pa' asustar. ¿Cuántas velas le caben a tu torta de cumpleaños? A esta vela le caben mucho. Esta si le rinde, ¿no? A ver. Si le rinde. Si le rinde, ¿no? Le rinde. ¿Qué pasa a ti, güey? Game of Thrones, ¿cuántas velas le caben a tu torta? A mi torta. Te prefería ponerle muchas luces y pocas velas. Pez de varilla. Una torta de chocolate, ¿te gusta? Bien negrito, ¿no? Qué rico, güey. Y si... Cuando la vas a partir. Si adentro está de fresita. Pez de varilla. ¿Y tu torta es como de fresa o de qué? De vainilla. Una torta fresca. Me gusta jugosa. ¿Como veneciana? Sí, sí, con salsa. Bueno, hola, soy Guido de Colombia y un saludo para Say Yeah. ¿Qué torta prefiere comerse? ¿Una de chocolate, de vainilla, de fresa? Una de carne, una de carne. ¿Una de carne? Pero carne negra, güey. Bueno, un saludo muy especial para toda la gente. ¿A qué medio es que es esto, güey? Dos porquerías de Say Yeah. ¿Qué es? ¿Es eso? Yeah, no. Say Yeah. Pez de varilla. Bueno, en este momento acabamos de salir de Centrico y nos encontramos aquí con Duina del Mar. ¡Duina del Mar! ¡Duina! ¡Duina! ¡Duina del Mar! Tengo unas ojeras asquerosas. Tengo unas ojeras asquerosas. Tengo unas ojeras asquerosas. Peiné varilla. Faltá el rolo que se me... ¡Chit de rolo! ¡Chit de polaco! Eso está prohibido, vean. En la calle no se puede tomar. Peiné varilla. Peiné varilla. Esto se llama... El susto. ¿Cuál es que yo lo veo? Mira, mira, mira. Listo, listo. Listo, 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 listo.